Vamos a tener jornadas muy duras en nuestro país en los próximos días. La tan mentada brecha se ha ampliado. Obviamente van a estar aquellos que están de acuerdo con el alegato del fiscal, pidiendo la condena de la vicepresidenta de la Nación y de algunos ministros de su gobierno, secretarios de Estado, personas vinculadas también al negocio de la construcción, sobre todo el tema de vialidad. Y ya vemos las posiciones bien claras. Unos a favor y otros en contra. Para algunos la actitud del fiscal es valiente y ha puesto las cosas en el lugar donde quienes así piensan creen que es absolutamente justo. Por otro lado, aquellos que son seguidores, que apoyan, que son compañeros de estructura política o de pensamiento de la vicepresidenta de la Nación, que estiman que esto es realmente un acto de linchamiento. Ella misma ha señalado, en un tuit escrito hace pocas horas y llevado a las redes sociales, que se siente frente a un pelotón de fusilamiento, más que a un tribunal de justicia. Y esta discusión, en realidad, tendrá que tener mucho cuidado para que no desborde en situaciones que uno debe lamentar. No las opiniones, que todas son bienvenidas, sean cual fuere. Y esto es lo que exige la democracia. Escuchar a todos con respeto, al otro con respeto. No es tan fácil entre nosotros. Sobre todo en circunstancias como esta, para no desdibujar lo que está ocurriendo, donde la brecha está al tope. Gracias por la compañía de todos los días a las 19, la primera edición de Reperfilar, y a las 23 y 30 en la segunda.